Nos da la bienvenida a Brihuega el Arco de Cozagón, que fue la puerta más importante de la villa en la antigüedad. Esta puerta era el acceso principal a Brihuega desde Toledo y camino hacia Toledo, que es una de las rutas de senderismo que ahora tenemos, camino hacia Toledo, y es una puerta principal que han entrado personajes tan importantes como fue el Cardenal Cisneros, como fue Siménez de Rada o Alfonso X el Sabio. A escasos metros del Arco de Cozagón nos encontramos con el llamado Prado de Santa María, situado dentro del recinto amurallado del Castillo de la Villa. La Iglesia de Santa María del siglo XIII preside el conjunto. Es un claro ejemplo de arquitectura cisterciense, mandada a construir en el siglo XIII por el arzobispo Siménez de Rada. Es de transición del románico al gótico. El Castillo de Brihuega es un lugar singular. En su interior se ubica el cementerio de la localidad. El castillo tuvo origen musulmán, como digo, y luego fue residencia de los arzobispos de Toledo, eran los señores de Toledo. Y tuvo un uso residencial y luego en el siglo XIX fue cementerio, improvisado por una epidemia de cólera que hubo hasta nuestros días. En el siglo XVIII el rey Fernando VI fundó una fábrica de paños en Brihuega en el lugar que ocupaba la ermita de Santa Lucía. Hoy el inmueble está abandonado, pero es uno de los ejemplos más relevantes de la arquitectura industrial de la época. En principio se hacían sobre todo cosas para el ejército, mantas, uniformes, pero también se hacían paños finos. Los jardines de la antigua fábrica de paños han sido restaurados recientemente y ofrecen singulares vistas de Brihuega y el valle del río Tajuña. Este jardín, después de que la fábrica cae en desuso, es comprada por Justo Hernández Pareja y él es el que hace los jardines para su señora. Y son diseñados por jardineros franceses, de ahí es ese estilo romántico que tienen. A pocos kilómetros de Brihuega se encuentra el poblado de Cívica, una aldea abandonada construida con arcos, puertas y balaustradas, excavadas en roca kárstica. Cívica está completamente integrada con la naturaleza de su entorno, rodeada de manantiales. Cuando termine el día podemos descansar en un spa de la localidad con modernos tratamientos. Tenemos de todo, tenemos una carta de más de 30 masajes y tratamientos, entonces de la zona tenemos el de pindas aromáticas, de espliego, lavanda y lavandín, que además ahora es la época de la floración y lo piden bastante para probarlo, el de miel de la alcarria. Brihuega es un lugar lleno de historia, patrimonio y naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias!